Y nuevamente, Zaz A la gente Zazista, salud Escúchame bien, te lo voy a decir Me cansé de tus desprecios, heriste mis sentimientos Necesito para siempre olvidarme de ti Ya lo decidí, alejarme de ti En tu vida no soy nada, me lo dice tu mirada Fui un tonto al pensar que te enamorarias de mi Cuando yo te conocí, soñé seria para ti Príncipe de un cuento de hadas, y de mi te enamorabas Solo un sueño fue ya al fin, desperte nada es así Ahora ya no he decidido, renunciar a ti Escúchame bien, te lo voy a decir Me cansé de tus desprecios, heriste mis sentimientos Necesito para siempre olvidarme de ti Ya lo decidí, alejarme de ti En tu vida no soy nada, me lo dice tu mirada Y un tonto al pensar que te enamorarias de mi Cuando yo te conocí, soñé seria para ti Príncipe de un cuento de hadas, y de mi te enamorabas Solo un sueño fue ya al fin, desperte nada es así Ahora ya no he decidido, renunciar a ti No he decidido, renunciar a ti